Mirándolo así, hay mucho que hacer todavía en el mundo, porque ningún país ha logrado un nivel satisfactorio de igualdad. Sí, reconocemos que ha habido mejoras, pero el Foro Económico Mundial ha calculado que siguiendo el ritmo actual, nos tomaría más de 130 años para cerrar las brechas entre los géneros. En plan pensamos que el bienestar de las niñas y los niños no puede esperar tanto. Nos comprometimos, comprometimos en acelerar este proceso en todos los países donde trabajamos. En la República Dominicana hicimos nuestros análisis de la situación y nuestra nueva estrategia para los próximos cinco años está titulado, Plantemos Futuro por la Igualdad. Vamos a enfocar nuestro trabajo en los temas donde hay la mayor necesidad para cerrar las brechas entre los niños y las niñas. en la protección contra la violencia, en la salud sexual reproductiva, en el empoderamiento económico y en las comunidades con más vulnerabilidades ante las emergencias y desastres. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.